Bueno, ya estamos de regreso, estamos tocando el tema de la infertilidad, más bien de los métodos de fertilidad, pero para eso tenemos que hacer un poco de historia. Bueno, ya quedamos que uno de los factores es que las mujeres hoy en día deciden postergar la maternidad con las consecuencias que esto trae. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó el estudio de la fertilidad? Fíjate que el estudio de la fertilidad pues tiene ya muchos, muchos años, ¿no? Es un tema que se habla del principio del siglo pasado, donde empiezan a ver por qué no se pueden embarazar las parejas. Sin embargo, el vuelco importante se da cuando se logra la la primera niña que le llamaron primera niña de probeta, que fue la primera fertilización in vitro que se logra, que lo logra el doctor Stepto y el doctor Edwards, lo logran en Cambridge el 30 de junio de 1978. Nace la primera niña de probeta que se llama Louise Brown, actualmente va a cumplir 38 años de edad. Y por eso es que consideran ahorita junio el mes mundial de la infertilidad, porque nació en junio esta mujer. Y por eso le llaman, al revés, deberían de llamar el mes mundial de la fertilidad. Tal vez, tal vez. Pero buscando para el estudio de la, para poder hacer que las parejas busquen, si están teniendo un problema de fertilidad, busquen realmente el por qué no se están embarazando. Esto da un vuelco importante, ¿por qué? Porque obviamente actualmente podemos hablar de más de un millón de nacidos vivos ya por técnicas de reproducción asistida. Y eso es algo que es muy, muy, muy grande. Porque si nosotros nos vamos a la estadística mexicana, estamos hablando de que una de cada seis o siete parejas tienen algún problema de infertilidad en algún momento de su vida. Esto es un tema muy importante, porque ya lo platicábamos ahorita fuera del aire, es un problema de salud pública, porque estamos enfrentándolo comúnmente. Yo creo que cualquiera de las personas que nos está escuchando en tu auditorio puede decir que conoce a alguien, que ya sea la prima, la sobrina, la amiga, la vecina, hasta ellas mismas que han tenido problemas para embarazarse, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque hay que, hay que saber que estamos enfrentando un problema grave y que el problema es que de repente hasta por vergüenza no buscan lo que sería la ayuda del médico especialista. Aparte que de repente dicen, bueno, voy con mi ginecólogo general, que el ginecólogo general muchas veces no sabe de este tema. Y entonces, eso hace que se retrasen los diagnósticos y podemos tener retrasos de diagnósticos de tres, cuatro o hasta cinco años. Y esto obviamente va en detrimento de la posibilidad de embarazo, porque el ovario se va acabando. Sí, claro. A ver, si hablamos de infertilidad en la pareja, ¿qué proporción habría entre el hombre y la mujer? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y eso es algo que siempre que van a mi consulta yo les digo. Tiene que venir a la primer consulta siempre tiene que venir hombre y mujer. ¿Por qué? Porque el 40% de los problemas que tenemos para que no se puedan embarazar son de la mujer, pero el otro 40% son del hombre. Entonces, estamos prácticamente a la par. 10% son mixtos y en el 10% de los casos no sabemos el por qué no se pueden embarazar. O sea, 40% de parte del hombre sí está alto. Es altísimo. ¿Por qué nunca lo piensas? Claro. Estamos hablando de la mitad. Entonces, a ver, te llega una pareja ahí al centro de fertilidad. ¿A quién estudias primero? Ambos. En la historia clínica lo ideal es que ambos tengan el estudio. Nosotros les pedimos que en la primera cita cuando llaman con mis asistentes y les dicen, queremos una cita de fertilidad con el doctor Michel, ok, tiene que venir su pareja, tienen que agendar ambos porque tenemos que estudiarlos a los dos. Porque no tendría caso que yo estudiara a la mujer sola y decirle, bueno, le hago sus estudios de las trompas, le hago sus estudios de ovulación, le hago sus estudios de infecciones, pero si todo sale bien, le voy a decir, bueno, usted salió bien y el otro 40% no lo puedo estudiar a menos que esté el hombre ahí. Entonces, la idea es hacer un estudio integral y empezar a pensar que el embarazo no es la mujer, el embarazo es la pareja. Entonces, hombres que nos están escuchando allá en el, aquí en el auditorio, si están cursando por este problema, el apoyo no nada más es, ah, sí, yo te acompaño. No, tiene que acudir y tiene que someterse a las pruebas porque esto nos va a dar la pauta para saber de dónde está teniendo el problema la pareja. Y no se trata de decir, tú eres el culpable y hacerle bullying, no se trata de eso, se trata de buscar cuál es el problema y cómo resolverlo. Sí, claro. ¿Y qué tanta renuencia hay en el varón para hacerse los estudios que se requieran? Fíjate que actualmente ya empieza a ser menos, pero todavía sigue siendo las mujeres que van solas a la consulta y te dicen, no, es que me mandó primero mi marido y me dijo que ya que me estudiaron a mí, si no me encontraba nada, ya venía él. Ah, bueno, pues sí. A lo mejor en mi consulta dos o tres hombres de cada diez son los que no van con la mujer al principio. Pero bueno, ya después de hacer la labor de convencimiento, ya suelen ir, ya solemos platicar, suelen ver que no es tan complicado hacerse el estudio y bueno, ya se lo hacen, ya deciden hacerlo porque pueden ser desde problemas, algunas enfermedades que vienen de fondo, como podrían ser problemas tiroideos, como podría ser el problema de la obesidad. Fíjate que la obesidad, hoy por hoy en México representa uno de los grandes problemas de salud pública que está enfrentando nuestro país y que más del 50 por ciento de la población tiene por lo menos sobrepeso. Exacto. Y si puede ser. Por supuesto. Y le agregas lo que tú comentabas, que las mujeres fuman, que las mujeres toman y que tienen sobrepeso u obesidad. Tanto hombres como mujeres. Sí, claro. Hombres que fuman, hombres que toman alcohol, que se drogan o viceversa, mujeres que fuman, toman alcohol o se drogan, disminuyen su fertilidad. La obesidad, para hacerte la mención, sobrepeso, estamos hablando que reduce la posibilidad de embarazo 16 por ciento sobre alguien que no tiene y obesidad 34 por ciento. Híjole, es muy alto. Muy alto, muy alta. La posibilidad de que si estás gordito, gordita, disminuye tu posibilidad de embarazo es alta. Bien, infecciones como el toxoplasma. Fíjate que toxoplasma más se relaciona al tema de pérdida gestacional, más el que no se puedan embarazar. Sin embargo, no es tan común, no lo estamos viendo tan común aquí en México ese problema, pero si específicamente la mujer está teniendo pérdidas gestacionales, se puede estudiar. Hay que estudiarla. Hay que estudiarla. Es correcto. ¿Qué ofrece hoy en día? ¿Qué métodos se ofrecen que no teníamos en el pasado? Ya mencionaste la inseminación in vitro, por decir, ¿cuánto ha avanzado? ¿Cuánto hemos avanzado? Fíjate que hemos avanzado mucho. Yo acabo de estar en, me invitaron a participar en unas mesas redondas en el Congreso Español de Fertilidad hace dos semanas y estuvimos hablando de todo lo que se ha avanzado en esta parte de la fertilidad, porque actualmente, por ejemplo, podíamos hablar desde en el nacimiento de Luis Brown, para que Luis Brown naciera, tuvieron que hacer probablemente 50 intentos para que ella pudiera nacer. Entonces estamos hablando que la posibilidad de embarazo para el 78 en una fertilización in vitro era aproximadamente del 5 o 7% de posibilidades. Cuando nosotros actualmente la posibilidad que está teniendo una mujer en una in vitro, por ejemplo, en un solo intento puede llegar casi al 50% y actualmente nosotros podríamos decir que una mujer bien estudiada puede llegar a tener solución su problema hasta en el 90% de los casos. No quiere decir que en la primera in vitro se vaya a embarazar. Hay que buscarle y hay que ver por la cuestión estadística, por la edad, pero en promedio el 90% de las mujeres y de los hombres o de las parejas que no se pueden embarazar puede tener alguna solución y pueden tener lo que están anhelando, un bebé sano en casa. Claro, 90% es muy bueno, muy esperanzador, pues hay solución para las parejas. Va a depender, me imagino, muchísimo de las causas por las cuales tengas la infertilidad. Por supuesto, porque puede ser algo tan sencillo. Nosotros podríamos lograr que se embarazara una mujer de una manera tan sencilla como, por ejemplo, si la mujer no está ovulando porque sus ovarios son poliquísticos, por decirte que hay que hacer mención y quiero detenerme ahí un momento porque el ovario poliquístico no quiere decir que tengan quistes grandes y que las tengan que operar. Son múltiples folículos con los que ya nacen, es un tipo de ovario con el que se nace y esto hace que de repente la mujer no ovule todos los meses. Lo que nosotros hacemos con este tipo de mujeres es darle una tabletita o dos tabletitas de medicamento, lo cual hace que ovule y se puede embarazar y es así de sencillo. Hay mujeres que requieren, a lo mejor por el tema del masculino, que esté medio bajito, que estén medio flojitos sus espermas, les hacemos una inseminación y con una inseminación tienen. Y cuando ya es un tema severo, se puede hacer una fertilización in vitro, que en este caso es lograr sacar los óvulos del ovario de la mujer, ponerlos en una cajita de Petri, podríamos decirlo, en el laboratorio y unirlos a los espermas, ya sea poniendo alrededor 50 mil espermas que ya están seleccionados por una capacitación donde seleccionamos los mejores o ya sea la fuerza cuando hay muy poquitos espermas por medio de una microinyección, que esto es lo que llamamos nosotros ICSI, es lo que hace de alguna manera que pudiéramos tener una capacidad de embarazo alta. Ahora, hay también ya en nuestros métodos la oportunidad de biopsiar los embriones, de quitarles una célula a los embriones ya que están fecundados y saber si vienen sanos esos embriones. Ay, qué maravilla. Ya te puedes dar cuenta si existe síndrome de Down, si existe síndrome de Edward, Criduchat, Pateau, que son síndromes muy comunes y algunos desarreglos también cromosómicos que no son tan comunes, que al momento que nosotros nos damos cuenta que esos embriones los llegan a traer, pues obviamente son embriones que no son transferidos y tratamos de transferir embriones genéticamente sanos. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial. Voy a dejar al aire una pregunta de un radioescucha o radioescucha. Dice, buenos días. Mencionó de la edad de la menopausia en México. En otros países llega a edad más temprana o más avanzada. Retomamos esta pregunta regresando de la pausa comercial. Le recordamos nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41, así como los teléfonos en cabina 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Estamos hablando de los diferentes métodos de fertilidad con el doctor Jorge Alejandro Michel Bergar. Vamos a la pausa. Gracias.